Chicos, ustedes saben que yo no soy mucho de unboxing, pero tengo por aquí este Tronic 12 Un dispositivo de la familia de Korn y vamos a analizarlo el día de hoy Para ello vamos a realizar un unboxing rápidamente, así que déjenme y acomodo la cámara para empezar Vamos a ver que hay por acá en esta caja, lo que vamos a hacer es claramente voltearla Y vamos a abrir esto por acá, vamos a ver, ya obviamente el teléfono no está ahí porque ya yo lo he sacado Miren claramente ya yo lo he sacado y lo que les quiero mostrar que me llamó mucho, muchísimo la atención Es lo siguiente, vamos a quitar esto y vamos a sacar esto de acá De momento, primero, inicialmente aquí en la caja, miren esto, vamos a encontrar lo que vienen a ser los auriculares Vamos a encontrar un cable, vamos a sacarlo, vamos a ir sacando para que ustedes puedan ver Déjenme y saco un poquito acá el zoom, miren, cable, obviamente el puerto es micro USB y no es USB tipo C Vamos a encontrar también lo que vienen a ser los auriculares, déjenme que los saque por acá Aquí está, miren esto, auriculares y también vamos a encontrar obviamente su respectivo cargador Pero qué, Hanner, esto es normal, esto yo lo consigo en cualquier lado, de cualquier, ok, sí, perfecto Tienes toda la razón, amigo mío, pero lo que tú yo estoy seguro que tú no vas a conseguir es esto que vamos a ver a continuación acá Por ejemplo, de un lado, miren esto, miren esto chicos, de un lado vamos a encontrar, déjenme y saco todo Déjenme y saco todo, vamos a encontrar muchas cosas Por ejemplo, miren todo esto, miren todo esto, qué es todo esto, Hanner, qué es todo esto Fabricante te entrega un plastiquito, bueno este plastiquito no, te entrega un plastiquito Que viene aquí el vidrio cerámico, ok, un vidrio cerámico, bien Hanner, claro te lo compro Te entrega un forrito, bien Hanner, te lo compro, un forrito Con otro vidrio acá adentro, lo que pasa es que no lo puedo sacar porque tengo cámara en mano Y no lo puedo sacar, pero denme un chance, miren aquí lo estoy sacando Sí, y vamos a encontrar un vidrio más, miren eso, miren eso, vamos a encontrar un vidrio más Así que el fabricante te está dando por cuánto, no sé, 400 mil pesos, creo que se va a vender este teléfono 400 mil pesos colombianos, te está entregando auriculares, cable, porque ya algunos no quieren traer esto Cable, cargador, te va a entregar por acá un vidrio cerámico, de estos que no se parten con nada Y te va a entregar el forrito, que no sé dónde lo coloqué, ah, mirenlo aquí abajo Te va a entregar el forrito, que todo está ahí en la bolsita Así que chicos, bueno, esto en cuanto al unboxing, para que lo tengan en cuenta, lo analicen y lo tengan presente Porque la verdad es que no hay fabricantes que hagan esto a diario, así que bueno, muy bien por gente de corner Bueno chicos, en cuanto a diseño, vamos a encontrar un dispositivo fabricado totalmente en policarbonato La palabra corner en la parte trasera me parece muy bonito y también me parece llamativo esto, no Una parte mate y la parte donde está el módulo de las cámaras está como en color brillante Muy llamativo, parte derecha, típico en los fabricantes, ya saben lo que es Vamos a encontrar también por su parte de abajo, los altavoces, o bueno el altavoz y la conexión USB Micro USB en este caso, por la parte izquierda vamos a encontrar un dispositivo totalmente limpio Y por la parte de arriba vamos a encontrar el conector de jack de 3.5 Y tú me dirás, a ver Hanery, ¿dónde está la conexión para la ranura micro SD, la nano SIM, todo eso? Amigo mío, este dispositivo se abre, la tapa la puedes sacar Aquí la estoy sacando, escuchen, ahí está, la estoy sacando Y vas a encontrar la batería que no se retira Pero si vas a encontrar las dos ranuras para micro SD y la nano SIM Así que chicos, tengan esto en cuenta Módulo de las cámaras, la verdad, llamativo Porque se parece a lo que viene a ser un Redmi Note 8 O se parece a lo que vienen a ser los Xiaomi de turno Así que acá vas a estar muy bien en cuanto a diseño Es un dispositivo muy, pero muy bonito chicos En cuanto a sistema operativo chicos, claramente vamos a encontrar Android 12 Go Sin ninguna capa de personalización Android 12 Go, una versión muy recortada para este dispositivo Porque tenemos únicamente, ya les voy a comentar cuánto derramo en el apartado de la hardware Pero es un dispositivo que no es el más rápido del mundo Tampoco es el más lento del mercado Pero se va a comportar regular, la verdad Muy, pero muy regular en cuanto al hardware se requiere chicos Ah, el sistema operativo se requiere, perdón La verdad de los métodos de seguridad en este dispositivo Es decirles que vamos a encontrar un lector de huellas en la parte trasera Que funciona bien, teniendo en cuenta que es un dispositivo chicos De gama de acceso, la posición Ya les mencioné que es la parte trasera Y está bien arriba Yo soy de manos chiquiticas Y bueno, ni tan mal La verdad, no es como el poco ese que probamos Que si estaba incómodo Acá no es que me guste esta posición No es que me mate No es que sea la mejor del mercado Pero está ahí Y en cuanto al desbloqueo y a dactilar No es tan rápido tampoco Se demora ahí unos 2, 3, 4 segunditos Y hace la animación de prender la pantalla Básicamente en cuanto al desbloqueo facial También va a pasar un poco más de lo mismo Vas a mirar el dispositivo Y él también se va a demorar como 2, 3, 4 segundos Y te va a reconocer la cara Entonces eso familia En cuanto a métodos de seguridad Me parece que aquí le falta un poquito más de potencia A la gente de con En cuanto al panel chicos Vamos a encontrar una pantalla De tipo TFT IPS De 6 con 53 pulgadas Resolución 720 x 1600 Esto nos va a entregar Una densidad de píxeles de 268 Y ya sabes que debajo del sol No es que le vayas a pedir ahora Que el dispositivo se comporte Como si fuera el iPhone 14 Pro Max Porque si hay Bueno, deficiencias en cuanto al panel chicos Es un panel económico Es una pantalla muy recortada Una pantalla que no vamos a encontrar Protección de ningún tipo Así que cuídalo mucho Igual él en la caja Ya te mostré que trae protección Para que tú mismo Le coloques ahí el vidrio Le coloques ahí todo Para que lo cuides mucho Así que familia Bueno, esto en cuanto al panel La verdad es que No es la mejor pantalla del mercado Te voy a dejar acá unos cuantos clips Y unos tomas Para que veas y escuches La pantalla, el sonido Porque el sonido es altoparlante Así que bueno, eso Así que nada No me extiendo tanto Y chicos, dentro trailer Dos veces el dedo para desbloquear No toca dos veces colocar el dedo Para bloquear el teléfono Nada de eso La verdad es que acá Todo muy rápido Muy fluido Muy natural Nada de pronto De algo ahí Para ponerme quisquilloso Así que acá vas a estar Muy bien cubierto Amigo mío En cuanto a métodos de seguridad Pasemos al panel Y acá vamos a encontrar Una pantalla de tipo LCD IPS de 6.6 pulgadas 20 y no menos De relación de aspecto Resolución 720 x 1600 Densidad de píxeles 270 Sin protección de ningún tipo En cuanto al hardware Aquí sí vamos a hablar Duro y puro Chicos Procesador de la casa De Mediatek En concreto Chicos El MT6739 Quad-Core Es un procesador Quad-Core Así que no le pidas mucho A 1.7 GHz Bajo 3 GB De memoria RAM Este dispositivo Cuenta con 64 GB De almacenamiento Y la GPU Que maneja el fabricante La Power G8100 Un dispositivo Que claramente Los juegos No los va a correr De una manera muy correcta Porque la verdad Del procesamiento Es muy pero muy lento 1.27 GHz A día de hoy No es tan 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 rápido Sabemos que hay dispositivos Mejores Así que Bueno Tengan eso Presente Así que nada Puntuación en Antutu Chicos Se las voy a dejar Acá en pantalla Por acá les aparecerá Y bueno Esto es lo que vamos a encontrar En cuanto al hardware Es un hardware Que claramente No te lo recomiendo Para jugar No te lo recomiendo Para redes sociales No te lo recomiendo Para nada Porque esto no va a funcionar Para este tipo de cosas Esto es más Un dispositivo secundario En cuanto a la cámara Vamos a encontrar 13 megapíxeles El sensor principal 5 para el frontal El selfie 13 megapíxeles Que la verdad En cuanto al día Es una fotografía Muy muy buena Muy rescatable Me gustó Me parece que de pronto Las altas luces Las estallan un poquito Pero chicos Es un dispositivo Muy pero muy económico En cuanto al selfie A veces Si tomas la foto Y te mueves Puedes la mano Porque piensas Que ya la tomó Vas a salir un poquito Desenfocado Ligeramente desenfocado El selfie Como que Le faltan esas cositas Hay unas tocadas Hay de cariño Para que de pronto Tenga mejor rendimiento En cuanto a En cuanto a la cámara frontal Y en cuanto a grabación De video Chicos Este dispositivo Para grabar A 720p Yo te lo rescale Te rescale el video A 1080p Para que tengas de pronto Una perspectiva De como se ve En cuanto a grabación De video se trata Y el sonido Así que chicos Dentro tomas Bueno chicos Y esto es una prueba Grabando con la cámara Trasera de este Tronic 12 Digamos ustedes Como lo ven Como lo escuchan Hay mucho sol Vamos a ver un poquito Aquí la exposición A ver que tal regula El día está soleado El día está muy bonito Por eso estoy en la calle Así que tenganlo Muy en cuenta A la hora de Bueno podemos regular Aquí la exposición Miren Más oscurito Más clarito Ahí estamos Y esto es lo que Vamos a encontrar En cuanto a grabación Con la cámara trasera De este dispositivo Bueno y en cuanto a la grabación Con la cámara frontal Esto es lo que vamos a encontrar Estoy a contraluz Pero si nos colocamos Del lado de la luz Vemos que Todo se va a ver Un poco mejor Se va a regular Un poco mejor Así que tenganlo en cuenta Estamos mirando un poquito Para ver que tal Estabiliza la imagen Este dispositivo De Tronic Chicos Ya lo habían escuchado No lo habían escuchado Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Y esto es lo que vamos a encontrar En la cámara frontal En cuanto a la batería Vamos a encontrar 4000 mAh Sin posibilidad de carga rápida Porque tenemos Micro USB A ver chicos En líneas generales Esto es un dispositivo Para quedarse con él en casa Quizás Y acaso De pronto Una que otra Videollamada Ahí para que tengas De pronto Interacción En cuanto a Tareas diarias Ya se trata Esto lo hago referencia A clases virtuales Porque esto se quedó Muy de moda Y esto se quedó En el tiempo Y esto va a permanecer En el tiempo El tema de las clases virtuales Así que De pronto sirva para eso Para monitorear De pronto actividades En tu casa Y tenga de pronto A una señora O un señor Por qué no Que te colabore Con labores diarias En tu casa Así que chicos Esto ha sido todo En cuanto a este Korn Tronic 12 Yo soy Jander Y nos vemos Buenos días Con un video nuevo Chicos Chao Chao